¿Qué es la movilización en rechazo a la focalización de los combustibles? Buenos días, un gusto estar presente en este medio de comunicación que llega a varios países y especialmente al pueblo ecuatoriano y específicamente a Guayaquil. Un saludo en este día. Señor Bedoya, buen día. Gracias por aceptar este diálogo. ¿Qué información tiene respecto justamente de lo que ustedes han anunciado para el día de hoy? ¿Movilizaciones, cierre de vías, demandas del gobierno nacional, protestas en general por la situación que vive el Ecuador? Bueno, la situación ha ido, digamos, de alguna manera aterrizando en este conflicto por justamente lo que el gobierno no ha querido escuchar las propuestas que hemos realizado las organizaciones por varias ocasiones, incluso desde que desde el gobierno anterior ya veníamos proponiendo y veníamos anunciando los problemas que venían suscitando a raíz del tema de octubre, a raíz del tema del desempleo, a raíz incluso del tema de la subida de los combustibles que estaba subiendo un 5% cada mes. Y veíamos que en un momento esto iba a repercutir en el poder adquisitivo de los trabajadores y el pueblo ecuatoriano en general, es decir, iba a afectar a toda la cadena productiva y por ende también al bolsillo de los ecuatorianos. Hay que verse que la ley humanitaria nos dejó unas secuelas de un millón de trabajadores despedidos, más de 5 millones de trabajadores en el desempleo, subempleo y condiciones precarias. ¿Y a qué me refiero? Todavía no es que hemos salido de este tema de la ley humanitaria, todavía tenemos estas secuelas, todavía se están dando, tenemos incluso hoy trabajadores que están cobrando la mitad del sueldo o el 75% del sueldo, aún en empresas que han empezado a reactivarse. Entonces, como hay este tipo de acciones, no se han podido remediar y es lo que nosotros hemos hablado, hemos pedido algo del gobierno que se le escuche, porque hay medidas que no se deberían tomar en un aspecto de crisis del pueblo ecuatoriano, es decir, como a un trabajador que está como los 200 dólares o 300 dólares, menos del salario básico, con una ley humanitaria encima y con desempleo encima, se le puede pedir más sacrificios cuando tenemos la subida del costo de vida, que aún incluso los bancos no han acogido el tema de la ley humanitaria, porque ellos siguen cobrando normalmente, no es que yo le puedo decir al banco que me espere o que me cobre la mitad porque me están pagando la mitad del sueldo, no es que puedo dejar de dar de comer a mis hijos o dejar de mandar a la escuela o la necesidad de comprar un aparato para poder conectarme o para poder recibir las clases o hacer el teletrabajo. Todos estos aspectos no se han solucionado, no han sido vistos por este gobierno y por eso es que nosotros decíamos que antes de tomar cualquier medida, cualquier aplicación de ley, se tenía que conversar con las organizaciones sociales, con los actores principales de la producción, como son empleadores, los actores trabajadores y el gobierno de por medio para poder generar una ley que de manera equitativa nos permita salir a la crisis a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo, tomando medidas adecuadas que no afecten al pueblo ecuatoriano. Señor Bedoya, pero también el sector empleador, por ejemplo, dice el seguro social parece que no conoce de lo que ha ocurrido en el mundo con la pandemia, ¿verdad? Porque sigue cobrando mes a mes y si no cobran va la multa, la sanción para el empleador porque no le paga lo que corresponde por cada trabajador, ¿verdad? De una parte. De otra parte, el dirigente de la Conalle, el señor Isa, dice vamos a darle ortigazos a aquellos que dialogan con el gobierno y usted habla de diálogo y me parece que el diálogo es lo que se debe emprender y de otra parte, el precio de los combustibles que vienen subiendo desde el año pasado, desde agosto pasado a esta fecha, ha tenido una incidencia en realidad mínima de acuerdo a las estadísticas del INE en cuanto a la inflación, es decir, en cuanto a los precios de primera necesidad. Si bien es cierto, han habido reajustes en algunos, a todos nos tocan el bolsillo y saltamos, pero no ha habido una incidencia como en otras ocasiones y además el presidente de la república ha dicho que esta subida del precio de los combustibles, que él llama focalización, la ha consensuado con los transportistas y con algunas organizaciones sociales, incluyendo los delegados de Pachacuti que fueron a la última reunión a la presidencia de la república. ¿Cómo observa usted todo esto? ¿Cómo analiza todo esto que le estoy puntualizando? Mire, yo creo que el gobierno está actuando con un copy page al gobierno de Correa. Acuérdese lo que hacía Correa llamar a organizaciones que estaban afines y que las creó él mismo, como la famosa CUT, llamar a organizaciones de transportistas, ofrecerles una focalización que no ha dado resultado. Ayer lo decía el mismo dirigente de los transportistas, el señor Vizcaíno, que las tarjetas de focalización nunca les dieron resultado. Pero el problema no está ahí. El problema es que si yo quiero imponer una ley, no va a dar resultado porque no todos los sectores estamos de acuerdo. Si quizá algunos sectores se ven beneficiados, eso habría que ver y eso habría que preguntar a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Los arroceros no están saliendo de gana, los estudiantes no están saliendo de gana, los educadores no están saliendo de gana. Y usted dice un problema de seguro social, un problema de seguro social es estructural. Primero desde el pago de la eliminación del 40% que le debía el Estado desde el gobierno de Correa, que lo eliminaron. Y eso fue un problema que se generó en el de acuerdo en la etapa de la ley humanitaria. Y ahí se han generado algunos problemas de financiamiento de los de los empleadores morosos, que no es que están recién morosos por por el tema de la pandemia, son morosos desde antes de la pandemia. Acuérdese que en el 2015 ya se les dio un perdón de remisión de multas e intereses por el por préstamos de o por pagos atrasados al SRI, al seguro social. En el 2018 lo mismo y ahora con esta ley tributaria se pretende hacer lo mismo. Es decir, a los mismos de siempre, a los que no han pagado antes de la pandemia se les quiere perdonar. Entonces ahí no es un problema de los ecuatorianos, no es un problema de que no hay diálogo. No hay diálogo de parte del gobierno porque no escucha las necesidades y las propuestas que le estamos haciendo nosotros. Nosotros hemos sido claros desde antes de la pandemia en generar propuestas para poder minimizar los efectos de esta pandemia, pero no se nos ha hecho caso lo que le estoy comentando. Vamos a hablar de la propuesta que ustedes puntualmente hicieron en la semana anterior. Pero antes quisiera hacerle solamente una reflexión. Usted maneja las redes, como hoy todo mundo nos estamos obligando a manejar las redes. Por mi edad yo estoy aprendiendo a manejar las redes, ¿verdad? Y me encontré con este meme que refleja lo que ha ocurrido en el país. Se lo pongo para que usted también lo comente, señor Bedoya. Ahí dice, el país que hereda lazo, hipotecado a China, más del 80% del petróleo comprometido, deuda externa sobre el 65% del PIB, totalmente polarizado y dividido el Ecuador, secuestrado por el narcotráfico, una delincuencia a todo nivel, con los terroristas del siglo XXI esperamos generar caos, esperando generar caos. Es lo que dice un meme. ¿Qué usted opina sobre estos temas que toca la ciudadanía y que lo refleja en sus redes sociales? Es que eso es cierto. Todos los gobernantes que asumen un gobierno heredan con todas las falencias de gobiernos pasados. Y esto no es que es un tema del gobierno anterior y del otro gobierno anterior. Es un problema estructural que ya lo hemos tenido a hacer porque tenemos un modelo económico ya caduco. Un modelo económico que ha venido soportando que las crisis la paguen los más pobres y no los más ricos. Si usted ve quiénes han sido los más beneficiados durante las crisis y en las épocas incluso de la pandemia, usted se va a dar cuenta que son los mismos que no han pagado los intereses, los que han sacado el dinero a paraísos fiscales de manera ilegal sin pagar impuestos. Entonces eso también refleja este modelo desgastado. Y por eso nosotros decimos, ¿cómo podemos aplicar esta misma fórmula de un modelo que ya le hemos vivido en el pasado cuando hay otros países que han optado por otros modelos económicos y sociales y les ha dado resultado? ¿Por qué seguir copiando las recetas del FMI? Si bien es necesario los préstamos, pero no en condiciones en que le precaricen las condiciones laborales y del país económicamente. Señor Bedoya, le voy a presentar otro pensamiento que también encontré dentro de un medio de comunicación. A ver si lo ponemos Jorge, dice, los responsables de tener el país que tenemos somos los ecuatorianos, no los gringos, tampoco los chinos, ni el FMI. Y luego hay un artículo del señor Rubén Montoya, que lo leí y en verdad, él habla de que la corrupción no soy yo. Está en cada uno de los segmentos que conforman el Estado, y el Estado somos todos, porque la viveza criolla, lamentablemente, se ha apoderado de este país después de lo que hemos vivido. ¿Qué opinión le merece sobre todo esta primera parte donde los responsables dicen de tener el país que tenemos somos los ecuatorianos, no los gringos, tampoco los chinos, ni el FMI? Es lo que le decía, es un problema estructural. Y por eso mismo los problemas estructurales hay que arreglarlos desde los cimientos. Y no podemos seguir viviendo un modelo económico que nos ha sostenido en este panorama en el que nos encontramos. Si empezamos con un tema del diálogo que se está hablando, pero no con un diálogo con el que me conviene para dividir, poner a una organización contra la otra, buscarme aliados para que me den la razón a mí, sacar a marcha a militantes como lo hacía Correa, es decir, estamos repitiendo el mismo esquema para poder imponer una verdad que no existe. Entonces a mí me parece que eso es grave y eso asienta más el conflicto y no lo paraliza o no lo mediatiza. Entonces eso más bien considero que hay que volver a un diálogo sincero, claro, transparente, donde estemos los actores sociales y que se debatan nuestras tesis, que nos digan si tenemos razón o no tenemos razón en el debate, pero no que nos venga a imponer y se venga a mentir al pueblo ecuatoriano. Mire, con el subsidio de la gasolina no se nos ha mentido. Los técnicos de Petroecuador han dado razón y en la comisión de fiscalización el mismo ex ministro Ortiz reconoció que no ha existido tales subsidios de la gasolina y que lo que querían era ver el tema del ingreso al fisco. Pero por qué no lo dijeron desde el inicio, por qué tuvieron que inventarse un subsidio inexistente y ahí se podía dialogar en ver las alternativas necesarias, cobrar los intereses a los grandes grupos económicos que no han pagado, incluso con la remisión de las multas e intereses que debían pagar, más de 1.500 millones al principio y hoy ha acrecentado la fuga de capitales por la eliminación del ISD. Que no es que se ha dado en estos planteamientos en este gobierno, se han dado en otros países como Nueva Zelanda, que son países capitalistas y que les ha dado resultado. Países como Portugal que han evitado las recetas del Fondo Monetario Internacional. Países como Estados Unidos que han impuesto un 1% a las fortunas más ricas de los ricos para poder mejorar la economía del país. Países como Estados Unidos que dicen que hay que mediatizar y hay que dialogar con los sindicatos y con los trabajadores. Entonces no lo decimos, no es una posición ideológica de nosotros, es una posición que se está generando en el mundo para romper esta estructura, este modelo estructural que ha fracasado ya en el mundo. Efectivamente, licenciado Edwin, es interesante el último que comenta, porque también está valiendo artículos correspondientes a los combustibles y resulta que los países petroleros son los que más subsidian la gasolina. De hecho, Ecuador es uno de los pocos países latinos también que tiene subsidiado el combustible. Entonces, ¿cómo usted puede dar lectura a esto? Habla de países capitalistas, efectivamente, que tienen beneficios, etcétera, pero quitándole esta focalización o quitándole el subsidio a la gasolina, ¿no cree que es un punto a lo mejor favorable para el desarrollo de Ecuador? A ver, tenemos una economía donde quienes más pagan impuestos somos los consumidores. Si al consumidor usted le reduce el sueldo, que se redujo con esta ley humanitaria, no se puede, no puede tener más recaudaciones por el IVA, que es el impuesto más directo que pagamos los consumidores cuando hacemos una compra. Porque con 200 dólares lo que yo tengo es que cuidar mi alimentación y mi sobrevivencia. Con 300 dólares tengo que cuidar mi alimentación y mi sobrevivencia y dar en algo a educación a mis hijos. Y tendré que escoger en cuál de mis hijos deja de estudiar para que pueda estudiar el otro. Esa es la situación en la que estamos. Entonces, los subsidios per se no son malos. Todos los países tienen subsidios. Estados Unidos tiene un subsidio a la agricultura y por eso exporta a sus países. Y por eso es que hay una pelea a nivel mundial de que los países que tienen subsidiado los productos agrícolas ingresan a países que no tienen subsidios y empieza un monopolio de productos y rompen la producción de un país. Entonces, esos son problemas estructurales. El problema de la elevación de los costos de la gasolina es que la vamos a pagar los más pobres. Los que estamos usando el 60% usa la familia ecuatoriana el 60% del combustible. Entonces, a ese sector es el que está siendo golpeado. El 35% lo usan el sector transportista. Entonces, ese porcentaje que está golpeando a la familia ecuatoriana es la que hay que arreglar. No hay que priorizar un negocio que se quiere privatizar el tema de los combustibles. No se puede elevar el costo de la gasolina y después decir venga, privatice porque aquí hay más utilidad. Porque el fin de la elevación de los costos de los combustibles es dar un margen de utilidad importante para después privatizar las áreas estratégicas. ¿Por qué no se le elimina el subsidio a las camaroneras que están pagando 90 centavos por el diésel? ¿Por qué no se les reduce el subsidio a los grandes buques atuneros que son los que venden en alta mar el diésel? Esas cosas son las que se deberían ver. Y eso no lo digo yo. Lo han dicho en la Comisión de Fiscalización, el ministro Ortiz y los que han estado fiscalizando. Entonces, no es que hay una verdad absoluta. Yo creo que sí hay que ver todo el panorama estructural para arreglarlo de esa manera y mejorar los ingresos de los que menos tienen, no de los trabajadores, no de los que están desempleados. No se puede poner de pretexto una ley que precariza para decir que con esta ley voy a generar 5 millones de empleos. No es así. A mí me parece que los problemas estructurales tienen que dialogarse y entenderse de esa manera. Efectivamente, al exigado Edwin, las aristas de focalización deben tomar en cuenta también las clases sociales que predomina en el país, que en este caso es la baja, la media baja también. Pero ahora usted habla de cambios, usted habla de reestructurar el sistema, etc. Entonces, ¿cuál es esta propuesta que usted y su organización o la organización han presentado a la Asamblea? Bueno, nosotros hemos generado una ley del trabajo que ya fue presentada la semana anterior y que esperamos que sea debatida y que es una ley que per se no es que va a generar empleo, sino regula las relaciones de trabajo, de las nuevas modalidades de empleo y mejora las relaciones y protege al sector más débil, porque el principio del derecho al trabajo es un principio social en el mundo. Entonces, eso es lo que nosotros hemos presentado con nuevas modalidades de trabajo, con protección, con derechos y garantías para los trabajadores y seguridad jurídica, incluso para los mismos empleadores, para saber a qué atenerse. Tenemos varias leyes aquí, acuerdos ministeriales, que algunas ni siquiera han aplicado, ni siquiera han servido. Y eso es justamente por lo que se ha hecho para beneficiar a ciertos grupos, a ciertos elementos de la sociedad que han sido los más beneficiados. Entonces, la ley que nosotros hemos propuesto, que es el Código del Trabajo, aspiramos que sea discutida y debatida. En la propuesta económica, nosotros hemos dicho lo que se mantiene en el mundo, es decir, grabar intereses a las utilidades, a los grandes grupos económicos que han tenido grandes utilidades, que es lo que se está haciendo en el mundo. También revisar los contratos con las telefónicas, que son un ingreso importante para el fisco, y no pretender privatizar a la gallina de los huevos de oro, como son las áreas estratégicas, que son las que generan presupuestos para los desarrollos sociales, como la educación, salud, salubridad y vivienda. Entonces, eso es lo que queremos. No queremos caer en países como Argentina, que fue privatizado hasta por poco el aire y está en la situación que se encuentra. Nosotros tenemos suerte de tener estatizado, obtener en manos del Estado, los recursos del Estado, que son el petróleo, que son empresas que están generando riqueza, y que son las que generan presupuestos para el Estado. Entonces, no podemos caer en privatizar todas las áreas estratégicas a pretexto de que van a mejorar la administración. Mejoremos la administración del público, que sí se lo puede hacer. Nadie dice que el sector privado es eficiente. Ya vimos lo que pasó con el Banco Pichincha, hemos visto lo que ha pasado con muchas financieras, con otras empresas que también han cometido los errores. Entonces, nadie puede decir que esta empresa o este sector privado es ineficiente o eficiente, o el sector público es eficiente o ineficiente. Todo depende de la política que se conduzca al país. Una última consulta. Ahora, correspondiente a las movilizaciones que se están dando en el país, que hoy comenzaron a la medianoche, Richard Intriago asegura que, bueno, efectivamente quieren llegar a acuerdos en conjunto con sus movimientos agropecuarios, pero le llaman la atención a Leonidas Isa, diciéndole que no se aproveche de la situación porque ellos no van a causar ningún tipo de caos. ¿Qué opina al respecto? ¿Cuál es su visión de estos movimientos que llaman la atención al movimiento indígena para no caotizar el país? Bueno, yo le conozco al señor Richard Intiago. Acuérdese que él hace, me parece que hace menos de un año apareció con un pañuelo en la boca diciendo que es el revolucionario más grande y queriendo formar una agrupación, no sé si era guerrillera, campesina, pero lo hizo en su momento. A mí me parece que hay una apreciación equivocada cuando se pretende que las organizaciones sociales estamos llamando al caos. Hay una necesidad del país, hay una crisis en el país que no está siendo contestada por los gobiernos y por tanto todos los que estamos afectados nos vemos obligados a no tener oídos, a salir a las calles, a protestar pacíficamente. Y ahí viene el tema de la represión desde el Estado que motiva a que se conteste para defenderse de la agresión a las que estamos sometidos. Entonces, si es que las movilizaciones son pacíficas, el Estado debería dejar que se den las manifestaciones y más bien, contrario a eso, llamar y reflexionar en qué es necesario un diálogo con los contrarios, no con los que están de acuerdo. No tiene sentido reunirme con los que estamos de acuerdo cuando los que no estamos de acuerdo somos la mayoría y estamos en una crisis que se está reflejando en estos momentos y con los que hay que dialogar. Pero me parece que las opciones son a veces no correctas o equivocadas desde ese punto de vista. Queremos agradecerle su comparecencia a nuestro servicio informativo OMC Noticias, licenciado Edwin Bedoya. Y quisiéramos invitarlo para más adelante conversar si es importante o no mantener un código del trabajo que tiene 80 años cuando la evolución laboral, la tecnología, la innovación que se han dado en la producción a nivel mundial es una totalmente diferente. Vamos a dejar el tema planteado para a futuro poder dialogar con usted y sin duda podemos hacer un panel a efectos de conocer diferentes pensamientos para que la ciudadanía se informe debidamente. ¿Qué es lo que aspiramos a través de este informativo, señor Bedoya? Gracias por su intervención. Permítame imitarle al ministro de Trabajo con medio segundo, como sabe decir. Los convenios internacionales tienen 100 años y los convenios internacionales tratan de derechos. El código de trabajo es un código que debe tratar de derechos, basado en el principio social. Pueden tener 30, 40, 50 años. Lo que usted dice, sí hay que adaptarse a los nuevos cambios, a las nuevas modalidades de trabajo, a la división internacional de trabajo que está dando y en eso estamos de acuerdo. Y estoy dispuesto al debate. Muy amable por la invitación. Muchas gracias. Muy gentil, gracias. Son las 7 con 57 minutos. Hemos conversado con el señor Luis Bedoya, Edwin Bedoya, vicepresidente nacional de la Central de Organizaciones Clasistas Unitarias, CEDOCUT, sobre lo que hoy vive el país. Una paralización, marchas, protestas. Ojalá que no haya cierre de vías, aunque sí lo han anunciado, pero aspiramos que dentro de las manifestaciones exista tranquilidad y pueda movilizarse la ciudadanía sobre todo.